Tengo un pantalón enloquecido, tengo un par de botas que rebotan solas Y un ordenata desteñido, que se me mete el ínteme cuando le mola Tengo cuatro ligues a la vista, y un montón de pibos que no le dan bola Soy el castigado de la lista, haciendo surf, pero si no las A toda mecha, a toda mecha, voy a toda mecha A toda mecha, a toda, a toda mecha, tú no te harás la estrecha A toda mecha, a toda, a toda mecha, si no me paras mi estrella